Muy buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes América, buenas tardes a los que nos siguen en las redes sociales. Esto es Noticentro Edición Estelar a la hora que es. Y hoy comienzo en compañía, muy bien acompañado de Julio Rivera Zaniel, que está aquí con nosotros. Déjeme saludarle. Saludos Julio, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Así que a veces nosotros estas pantallas nos dividen, aunque siempre nos llevamos a cortar distancia. Seguro, cortando distancia. Julio estuvo en las Bahamas, particularmente en Nassau, y allí pues vivió momentos dramáticos, momentos también de mucha sensibilidad y otras cosas, ¿no Julio? Así es Normando, estuvimos por allí. Saludos para ti, para los amigos televidentes. Estuvimos en Bahamas en un avión de la compañía Benitez Air para llevar suministros en un esfuerzo que fue encabezado por varias compañías locales, incluyendo Coca-Cola de Puerto Rico, que están viendo imágenes sobre ese particular. Y esa ayuda fue recibida por un grupo de voluntarios para inmediatamente ser distribuida, Normando, entre los miles de afectados por este potente huracán de Orián. La isla de Nueva Providencia, donde ubica precisamente Nassau, que es la capital, no fue de las más afectadas por el sistema. Por lo mismo está siendo convertida en una especie de gigantesco refugio para los miles de afectados en el resto de las islas que componen Bahamas, que son varias. Pero Normando, no solamente estuve yo en Bahamas, Selimar Adames Casalduc se encuentra en Gran Bahama. Precisamente, Julio. Vamos con Selimar Adames, quien tiene el primer cargamento de ayudas desde Puerto Rico para esa zona. Vamos a ver. Bueno, el camión que ven a mis espaldas está cargado con los productos que donaron los puertorriqueños de todas partes de la isla, de escuelas, de iglesias. Hicimos este recorrido y estamos haciendo las donaciones justamente en las comunidades que más lo necesitan. Este lugar se llama Back of Town. Es como el nombre que popularmente tiene, significa detrás del pueblo. Es una comunidad que está detrás del pueblo y viven decenas de personas aquí y este lugar se inundó con la marejada ciclónica. El agua de mar cubrió las residencias prácticamente hasta el techo y todas las historias que nos han hecho los residentes de este lugar tienen que ver con la forma como escaparon del agua, como lograron salir de sus residencias para buscar refugio en otro lugar y no pudieron regresar realmente hasta sus casas hasta tres días después. Así que la situación para ellos es sumamente complicada. Vamos a conversar por aquí un poquito con Donna. Ella se llama Donna. What's her last name, Donna? Mackie. Donna Mackie. Ella es una líder comunitaria, una persona que se ha dedicado a ayudar. You've been helping people from day one? From day one. What have you seen these days? Well, mostly a type of destruction, ruined furnitures, houses underwater, broken hearts, people just with a little hopelessness in their spirits. It's been flooding the main problem, right? Flooding was the main problem. The wind was high, but it didn't do as much damage as the water. It's the real damage came from the water, the flooding. That's what we have seen. Thank you, Donna. Ella dice que el verdadero daño en este lugar fue debido a las inundaciones provocadas por la marejada ciclónica. Aquí el mar está muy cerca de ambos lados, del norte y del sur. Así que la inundación los arropó en cuestión de minutos. Y las casas muy bien construidas resistieron la intensidad del viento de este Huracán Dorian categoría 5. Sin embargo, pues las inundaciones fueron algo que realmente ellos no esperaban. Muchos de ellos, lo que nos han dicho es que nunca habían visto inundaciones de esta magnitud y un espíritu de solidaridad entre ellos y un espíritu de disposición a recuperarse de buena cara, de agradecimiento. Es lo que hemos encontrado aquí en esta comunidad de Bucketown, acá en Grand Bahama. Más adelante tengo información adicional para ustedes. Desde Bahama, soy Selimar Adame Casalduck, Noticentro. Regresamos con Julio, ¿no? Y obviamente hay una pregunta básica, ¿cómo le podemos hacer llegar ayuda a estas personas? Claro, y es la pregunta de todo el mundo porque hay muchas organizaciones. Mire, hay organizaciones como la que estuvo asistiendo Selimar, que es Help Bahamas. Puede ayudarles a través de la cuenta del Banco Popular, cuyo número usted ve aquí precisamente, el 131-578-197. También a través de ATH móvil usted puede hacer una aportación a través del 787-645-0225. ¿Por qué? No es porque van a regalar dinero allí, les cuento un poco. Cada uno de estos aviones, Normando, cuesta entre 12.000 y 18.000 dólares llevarlo. Así que hay que pagar el combustible, ¿verdad? El piloto del avión dona su trabajo, no le van a pagar al piloto, pero sí hay que echar la gasolina de ida y de vuelta y eso tiene un costo altísimo. Así que el dinero que usted done va a ser utilizado para los gastos del viaje, por ejemplo. También hay otros números de teléfono, el 939-599-1659 o el 787-948-1975. Para información, Benítez Aviation, que fue la compañía con la que yo estuve, también recibe este tipo de donativos. Pero más adelante en el programa le vamos a dar detalles acerca de cómo acercar a la isla. Qué bien. Gracias, Julio, por la información que va a estar con nosotros más adelante. Además, yo creo que obviamente esto es fundamental, esta ayuda garantiza, obtenemos la certeza de que la ayuda va a llegar hasta su destino. Pero ahora vamos a cambiar de tema y hablemos de la más reciente muerte de un soldado puertorriqueño en Afganistán y que fue atribuida al Talibán. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Mr. Donald Trump, canceló una reunión que sostendría con el Talibán o sus representantes tras la muerte de Elis Ángel Barreto Ortiz. Es Orlando Rivera Martínez quien nos amplía. La reunión que estaba pautada para el pasado fin de semana en el Camp David fue cancelada. Esta es en la residencia de descanso del presidente de los Estados Unidos. Esto luego que Trump expresara a través de su cuenta de Twitter que había invitado a altos líderes del Talibán, así como al presidente de Afganistán, a este campamento. El encuentro estaba encaminado a cumplir una de las promesas de campaña de Donald Trump, terminar con los casi 18 años de conflictos contra el Talibán. Cuando él vio que no podían cumplir con el compromiso de reducir la violencia, señaló que no tenía sentido sostener esta reunión. De inmediato, los demócratas atacaron el fallido plan hecho por la administración de Trump. Esto es otro ejemplo de la política exterior de la administración Trump. Acto seguido, y no solo los demócratas. También los suyos, los republicanos, lanzaron duras críticas contra el primer ejecutivo estadounidense. No puedes confiar en el Talibán, no puedes confiar en Al Qaeda. Cuando ves un ataque que ocurre para ganar influencia, te das cuenta que no son serios. En una declaración escrita, el Talibán reclamó que la suspensión del diálogo provocará más daño a los Estados Unidos, y añadieron que desenmascararán su política antipacífica aún más. Mientras, todavía no está claro cuándo las negociaciones regresan sobre la mesa. Unos 14 mil soldados continúan destacados en Afganistán. Orlando Rivera Martínez, Noticentro. Bueno, y el soldado, Elis Ángel Barreto Ortiz, será sepultado en Arlington, Virginia, como había sido su familia, y su familia viajará de Puerto Rico a Virginia para los actos fúnebres. Mientras tanto, vamos ahora a Fajardo, donde fue citada hoy la mujer que presuntamente acompañaba a Jensen Medina Cardona la noche que habría disparado contra Relis Mercado Ríos, esto en la Marina de Fajardo. La fémina fue citada al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo en la tarde de hoy. De hecho, el juez del Tribunal de Fajardo, Glenn Velásquez, citó a una vista para mañana martes para atender una solicitud de reducción de fianza de Jensen Medina. La vista será a las 2 de la tarde. Más adelante, el compañero Felipe Gómez Martínez nos amplía en directo desde la ciudad Caridura. Y hoy también es noticia la visita del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien se reunió con líderes de diversos sectores para discutir los asuntos apremiantes que afectan la isla. Guillermo José Torres acompañó al también precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y nos cuenta más. Bill de Blasio comenzó su recorrido en la Escuela Víctor Párez Collazo de Valdrich, donde conversó con representantes de los asistentes de educación especial que sirven a miles de estudiantes del sistema público y llevan años reclamando su derecho a una plaza permanente en el Departamento de Educación. Luego, el alcalde se movería a la zona del Caño Martín Peña. Allí se reuniría con múltiples líderes comunitarios buscando entender claramente los problemas que por décadas ha enfrentado esta comunidad. Durante el posterior recorrido por el área, de Blasio se dirigió a los medios. Vine aquí en el 2014, así que han pasado cinco años ya. Y lo que es muy doloroso para mí es ver que el gobierno federal no ha hecho nada para ayudar a esta comunidad y me parece que el gobierno local tampoco. Poco a poco, varios residentes de la zona llegaron para conocer a De Blasio y dejarles saber lo que piensan de las ayudas prometidas y sus necesidades actuales. El precandidato demócrata a la presidencia solicitó información sobre la geografía de la zona buscando entender mejor la problemática que allí enfrenta la población. Y durante su recorrido por esta comunidad, De Blasio dejó establecido que el hecho de que todavía aquí permanezcan hogares con todos los azules como techos solo sirve para mostrar una vez más la indiferencia de la administración actual de Washington en cuanto a los asuntos de Puerto Rico. Washington no tiene una estrategia clara para Puerto Rico. Es simplemente la verdad que no tienen un plan para la resiliencia de Puerto Rico y no hay plan para encaminar la economía. Washington nunca ha asumido la responsabilidad de crear una nueva visión para Puerto Rico. Yo quiero hacerlo. Y además de las visitas mencionadas, De Blasio llegó a la isla para presentar los puntos relacionados a Puerto Rico que forman parte de su plataforma, buscando la candidatura demócrata a la presidencia en el 2020. Guillermo José Torres, Noticentro. De Blasio sostendría esta tarde un encuentro en la sede del Sindicato Puerto Riqueño de Trabajadores y Trabajadoras en la zona de Río Piedras. Este segmento es presentado por Universidad Ana G. Méndez. Grandeza educativa en una sola universidad. Bueno, momento de conocer cómo estarán las condiciones.